Música Muy buenas Atmanicos Bienvenidos a AtmaGames Bienvenidos a un vídeo de opinión, un vídeo de hablar por hablar ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake No, Remake no, Revere Revere Revere, ¿no? La siguiente entrega de ese remake Bueno, es Revere, ¿no? Revere Sí, esta siguiente entrega de ese remake de Final Fantasy VII Que pues va troceado, entonces teníamos el remake Que ya hicimos la serie en el canal Y que pues nos gustó, es verdad que no habíamos jugado en su momento el Final Fantasy VII Con lo cual nos vino bien que sacaran ese remake Y ahora pues va la siguiente parte que continúa la historia Exactamente, bueno, antes de un inciso Porque ya lo hemos dicho muchas veces en el canal, en varios vídeos Que no somos expertos Que nosotros no queremos ser expertos en nada Sabemos cosas Hay cosas que no sabemos Y eso es bonito y tal Bueno, pues en el gameplay de la demo de Final Fantasy VII Revere Final Fantasy VII Revere Comentamos Pues que esto realmente sería Final Fantasy VII Revere Sería la segunda parte del remake de Final Fantasy VII Sí Y uno en un comentario nos puso Oye, no, es que realmente El Crisis Core Final Fantasy VII es el primero Entonces este es el segundo, no sé qué En conclusión, esta de aquí es la cuarta parte Y nosotros nos quedamos así como diciendo Pero qué sentido tiene eso ¿No? No tiene ningún sentido Bueno, para nosotros Realmente es así O sea, Final Fantasy VII Que salió en 1997 En este caso han querido hacer un remake De todo el juego Pero como dice Fatima Troceado Entonces la primera parte es Final Fantasy VII Remake Que el nombre Pues no tiene mucho sentido O sea, sería Final Fantasy VII Remake Uno La colección Y sería eso Parte uno O sea, el Final Fantasy VII Remake Como lo han llamado sería Parte uno Como The Last of Us Exacto El Last of Us Parte uno Final Fantasy VII Revere Realmente sería Final Fantasy VII Remake Parte dos Si nos ponemos así de puntillosos Porque hay gente que A ver, nosotros no somos expertos Pero bueno, jugamos Y trajimos la serie Final Fantasy VII Remake Entonces, hombre Sabemos que esta es la segunda parte Es la continuación Pero hay gente que verá eso Y dice Ah, esto es un nuevo Final Fantasy Que vea Final Fantasy VII Pues dice Ah, pues continuarán En algún momento De lo que yo jugué en su momento Pero Pero piensan que es algo nuevo Y no Hay que tener en cuenta Que es eso Es un remake de una parte De un juego Si Que lo han ampliado Lo hacen más largo Pues incluso añaden Cosas que a lo mejor Los fans Como dicen Algunas partes Que los fans pedían Y se Se recrean en ciertas partes Como pasa con Cephiroth O algo de esto ¿No? Si Bueno, en el 7 Remake Metieron ahí a Cephiroth En todas partes Cuando en el original No estaba en tantas partes En algún momento Pero no estaba Entonces en este caso Pues se recrean con eso Porque Pues piensan O creen O saben Que a los fans Les va a gustar Y porque así El juego Pues da más de sí Y son más horas Digamos ese trocito Del juego Y van sacando Porque al final Es la gallina De los juegos de oro Siempre son las partes Se la gallina De los juegos de oro Con lo cual Si lo van sacando Por partes Van a ganar dinero Más progresivo En el tiempo Que no sacarlo todo de golpe Que sería lo suyo Creemos Haber sacado Un Final Fantasy 7 Remake De todo El Final Fantasy 7 Así por partes Troceado Porque al final Es sacarnos más dinero A los usuarios A los jugadores De los juegos Nosotros pensamos Por nosotros No pensamos Por las empresas Para que ellos Ganen más dinero Ni para que ellos Tengan más éxito Sino como jugadores De videojuegos Para nosotros es negativo Que saquen Un juego troceado Como siempre pasa Incluso con los DLC Que los saquen troceado Pues siempre hacen más negativo Porque nos están sacando Más dinero Es que parados a pensar Por ejemplo Estamos pensando En algo similar No hemos encontrado Así un caso Similar Porque por ejemplo Super Mario RPG Que lo trajeron En el informe de remake No es un juego Muy largo Entonces bueno Vale venga No se puede comparar Pero yo que sé Persona 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 3 Que queremos No sé si persona 3 Del 2000 Algo No lo sé No tengo ni idea No recuerdo 2003 Vamos a decir 2004 El que sea Vale Pues ese persona Persona 3 Realmente es un juego largo Cuando hicieron Ese remake Llevaban persona 3 Reload Lo sacaron este año Y trajimos directo Y todo eso Podían haber dicho Oye sacamos Persona 3 Reload Parte 1 Y el próximo año O dentro de dos años Sacamos Exactamente Persona 3 Reload Pues Reload Bueno si Es que Reload Es por ponerle un nombre Igual que hace Square Por ponerle un nombre ahí Raro ¿No? Que entonces O sea Como que no tiene tanta relación Pero no O sea Aldous En este caso Sega Dijo Oye pues sacamos un remake De ese juego Pues remake de ese juego No lo vamos a separar No lo vamos a trocear En partes ¿No? Claro Porque realmente A ver Final Fantasy 7 Es un juego largo Pero A ver Que lo puedes sacar En una única parte ¿No? Sí Entonces ¿Es necesario? Esa es la pregunta ¿Es necesario? Este Final Fantasy 7 Rebirth Bueno Rebirth ¿Es necesario? Hombre Para mí Como la palabra necesario No es nunca necesario No, no 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 es un videojuego O sea Para mí no es necesario ¿Vale? Como cualquier otro videojuego Pero dentro Dentro de los videojuegos Dentro Hacía falta hacer un remake De Bueno Evidentemente Claro Hay que incluir a Final Fantasy 7 Remake Que forman parte ¿No? Y luego Y el siguiente Que sería la tercera ¿Es necesario hacer un remake De Final Fantasy 7? Hombre Consideramos que sí A nosotros nos gusta Como ya hemos comentado muchas veces Las remasterizaciones Los remakes Los ports Los ports Los recopilatorios Todo eso nos encanta Entonces Es realmente necesario Sí Por varios aspectos Siempre Siempre es bueno Que una saga O una entrega Siga viva O sea Siga viva Sea candente Siga en la boca de la gente ¿No? Y que sea accesible Y producto oficial Que sea que la compañía Que no lo vaya a una angular A piratear O lo que sea Porque si no Lo ideal es que sea el producto oficial De la propia compañía Que tiene su marca Y que tiene su producto Y su No sé Su licencia Que si se va la licencia Y se queda libre Pues entonces Que saque otra compañía Pagando sus impuestos Que la saque Y que saque el juego ¿No? Que los usuarios tengamos que Defender ahí Como dicen algunos Preservar el videojuego Y con eso pues Guardan mil copias De lo que tienen Original Tienen una emulación Y todo esto Y todo esto Ya lo hablamos Ya lo hablamos en el canal En un video Y lo seguiremos hablando Y lo hemos hablado varias veces Sabemos que pensamos Diferente a lo que piensa el resto Y es que yo por lo menos No estoy a favor Nunca de la piratería Y mucho menos O sea De la emulación Y mucho menos de la piratería Evidentemente La piratería es Jugar emulados Juegos que están actualmente En el mercado Y la emulación Es jugar juegos clásicos Que no están en el mercado Pero jugarlos en dispositivos O en sistemas Que no son los correspondientes O de forma Pues no oficial Al final Es tener Pues un tipo de No sé si reproductor O como sea Para que Puedas jugar esos juegos Que no son Oficiales ¿No? De forma no oficial ¿No? De forma Extraña Vamos a decir Porque al final Las personas Piratean Las cosas Hackean Y consiguen Pues sacar Esos software Y tenerlos De otra forma ¿No? O como algunos dicen Sacando copias De los originales Y teniendo ahí La copia guardada Y eso para ellos Si es oficial Y si es original Y si se puede hacer Nosotros O yo por lo menos También estoy en contra de eso La verdad que no me parece Lógico Cuando hoy en día Hay un montón de juegos En el mercado No hace falta jugar Todos los juegos clásicos No hace falta Ser un erudito De todo lo clásico Y haber rogado todo Ni haber jugado a todo Ni poder hablar de todo No hace falta Entonces como considero Que no hace falta Lo del tema de la emulación La piratería Todo esto La verdad que me parece mal Si exactamente Entonces bueno A ver Es una forma También Creemos Y debería ser Que la gente se olvide Poco De los originales De los juegos Estos originales Nada Olvídate de eso Olvídate de eso Olvídate de eso Eso ya pasó La gente que lo jugó Oye pues bien Pues le guarda Un buen recuerdo O un mal recuerdo Pero ya está Pero ahora No lo recuerdo No lo recuerdo Y punto A ver Nosotros lo superamos Hace relativamente poco El original El Final Fantasy VII Y Si es cierto Que como ha pasado En más juegos Digo que bueno En este caso Pues si fue bastante evidente El tema de la traducción Hombre Veía las cosas Que no tenían Tampoco mucho sentido A lo mejor Se referían A un personaje Femenino Y le hablaban Como si fuera Un personaje masculino No sé Había Como inconsistencias Fases como un poco raras No era todo raro No hay que exagerar Pero si era un poco Por lo menos a nosotros Nos costó Un poco seguir Un poco la idea Pero El hecho De que saquen Un remake De un juego A nosotros Gráficamente No nos importa Eso nos da igual A nosotros Eso Es como Alguien que le entra Por un oído Y le sale por el otro Para nosotros Nos entra por el ojo Pues no nos entra O sea Refleja Directamente Rebota Rebota Y no No nos entra Nos da igual Sobre todo es por eso Por el tema De la Bueno De la traducción En muchos casos Los juegos clásicos Estaban en inglés Nada más Claro Exactamente Pero bueno En ese momento Era en español Y bueno Los problemas que tuvo Y luego Hay que comentar El cambio De sistema de combate No es exactamente Igual que el original Hay cosas Evidentemente De lo original Por supuesto que sí Pero como fue En el 27 remake Que hicieron ahí Ese cambio brusco Ese cambio bestial En el sistema de combate Que bueno A gente gustó A gente no terminó De gustar Como ha pasado Por ejemplo Con Silent Hill 2 remake Hay gente que Es que me han Me han trastocado Mi juego Mi juventud Que no es tu juego No es tu juego No es tu juego No es el recuerdo Que yo tenía No puede ser Pero es que No sé Está bien Es otra cosa distinta O sea ya La experiencia la tuviste En su momento Si lo jugaste Y lo disfrutaste Perfecto Pero ahora lo disfrutas De otra forma Porque ahora están En unas consolas distintas Otros sistemas Y pues a veces Hacen remake Que sería rehacer el juego Y hacen otro formato En otras cosas A lo mejor Otra historia Como decíamos Le incluyen cosas Como pasa aquí Pues le incluyen Más detalles De algún personaje En concreto O pues eso Le cambian el sistema De combate Le cambian Ciertas mecánicas Cambian cosas Entonces bueno Puede ser que Lo hayas jugado Y que este No te guste tanto Esta versión O puede ser que te guste más O puede ser que Lo hayas jugado O sea no lo hayas jugado Y ahora pues lo veas de cero Que también La gente que nazca ahora Los niños que nacen ahora También tienen derecho A jugar Final Fantasy Remake Esta versión nueva No tener que tirar De algo clásico Y porque además Se supone que está adaptado Al tiempo actual A lo que la gente más busca Que en realidad Nosotros no buscamos Eso Nosotros nos gustan Muchos tipos de juegos Y no es que busquemos Los hack and slash Los juegos fáciles O los juegos souls Que a algunos pues Les gustan mucho No La verdad que Nos gusta probar Un poco de todo Pero la verdad Lo que hacen las compañías Cuando sacan remakes Es ver ¿Qué es lo que más se lleva? Los shooters Lo que más vende Pues mira Pues ahora cambio Final Fantasy Va a ser un tipo shooter O un tipo souls Que es lo que más se juega O tipo Metroidvania No sé Es que hay que fijarse En eso La gente que se queja De que Oye Que han cambiado Mejuego y tal Es que Hoy en día Si lo sacas así ¿Cuánta gente Lo va a comprar? Claro Lo va a comprar No todos los que lo jugaron En su momento Lo comprarán Alguno De los que el juego En su momento Lo compraría Y algún despistado Alguien que tenga curiosidad Pero la gran mayoría De la gente La masa De jugadores No va a comprar eso En cambio Te lo adoran así De esta manera Te ponen un sistema De combate Más ágil Evidentemente Los gráficos Que a la gente Le vuelve loca Seguimos sin entenderlo Y de esa manera No es que vayas a arrasar Porque Final Fantasy VII Remake Y Final Fantasy VII Rebirth No te van a vender 100 millones de copias No te lo van a vender Pero igual que no te lo va a vender Super Mario Bros. Wonder No te va a vender 100 millones de copias No te lo va a vender Pero venderá más Que si te lo sacan De la forma original Porque es eso O sea, todo ha ido cambiando Como pasó con Resident Evil Y cambiaron cosas Como pasó con Resident Evil Formato Remake Claro Ya no te ponen las cámaras Tipo así Estáticas Cámaras fijas O el control tanque Es que si lo sacan así Muchos dirían No, esto no sirve para nada Porque se llama Resident Evil Porque se llama Final Fantasy Pero la gente Tiraría tomates Y aunque haya gente Que diga No, si yo me lo compraría Si tú 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 te lo comprarías Y quién más Ese día Va alguien a la tienda Y estás tú solo ahí En la cola Bueno, en la cola Tú solo Compras el juego Porque no hay nadie más Solo tienen tu copia No hay nadie más Que se interese por ese juego Entonces ¿Es necesario hacer Este tipo de cosas? Pues es Desgraciadamente Desgraciadamente Sí Es necesario hacer eso Porque a la gente Hoy en día A mucha gente Solo le entra Un juego Por el tema de los gráficos Sí Y por el sistema de combate Mejor cambiado Que llama más la atención Y algunos otros detalles Es más Pero en nuestro caso Es porque Nos gusta Que saquen remake Remastered e ports Por supuesto Nos da igual como sea No estamos evolviendo El apartado gráfico Como hacen algunos La verdad que eso De que se vea mejor o peor No De hecho no es necesario Por ejemplo En la demo te permitía elegir Gráficos o rendimiento No es necesario El tema de gráficos No, simplemente Oye, que rinda bien Es que no hace falta nada más Que se pueda jugar Que se pueda jugar Lo que no es necesario Pero eso ya es No es cosa del juego Sino ya es cosa De la política de compañía Es dividir Es trocearlo No era necesario No, eso no O sea, sácalo O sea, hace un remake En condiciones del juego Y lo sacas Y se puede hacer O otra cosa Se puede hacer Sácalo en ocho discos O cartucho Luego la gente se preguntará Oye, pues realmente Los discos de Playstation No son tan grandes Porque a mí me habían dicho Que son discos enormes Y ahora para este juego Estos ocho discos Pues no son tan grandes Como pensar No, ellos dirán No, me parece muy bien Porque tienen muchos gráficos Tienen que sacarlo en ocho discos Sí, sí, sí Los multiplicarían así O no, y te ocuparía Bueno, ya perderíamos la cuenta No sé cuántos gigas Un tera No, no O sea, tendrías que comprarte Directamente tendrías que comprarte Ahí tres Playstation 5 Cuatro Playstation 5 Para poderlo jugar Para poderlo jugar Y cada uno con sus discos duros Claro, y metes una Cada uno Porque no te cae Ah, y enlazadas con un cable link Por supuesto Para que se conecte ya la partida Totalmente Mira, a ver Conecte, ve Qué idea Playstation Cuando saquen Final Fantasy VII No sé cómo se llama la tercera parte Realgo porque todo es re Exactamente Realgo Pues ahí Ahí exactamente Sacas una edición especial Que te cuesta un pastel Mira, el próximo Con relaunch Relanzamiento Relanzamiento ¿Eh? Playstation 5 Tres Playstation 5 Una para cada juego Con sus cables link Una para cada juego Efectivamente Y te pasas cada parte En una Playstation 5 No lo han pensado Pero ya hay mucha gente Que tiene varias Playstation 5 No, pero te la fundes Metes un disco Metes un disco Metes en la primera parte En la Playstation 5 En la primera Pum Te la fundes Ya no se puede usar Metes el segundo ahí Y tal Conectas antes Ah, son como las cámaras Estas de fotos Que las usas Y se gastan Y ya tienes que tirarla Exactamente Pues en este caso Las Playstation 5 se gastan Y tienes que tirarla Y tienes que poner otra Para jugar Y seguir jugando Vaya, pues eso es Y decir que trajimos La demo completa al canal Gladine en subida Echenle un vistazo Está muy guay el juego La verdad que nos llama la atención Pero bueno De salida no lo vamos a apoyar Porque ya saben que Como lo hemos dicho mil veces Que los juegos en PC escapados Playstation y Xbox No podemos permitirnos Lo de salida Porque el precio suele ser Muy, muy desorbitado Y encima Como va a ser Final Fantasy Seguro que va a estar Mínimo 80 Y ese precio No, no, está claro Absurdo Absurdo O sea que no podemos permitirnos eso Y podemos comprar 3 juegos Con ese precio Y 3 juegos de Switch Y nos parece muchísimo Más divertido y mejor Así que más adelante Cuando lo encontremos a buen precio Pues nos haremos con él Y lo traeremos al canal No sé si lo haremos a hacer Igual que el anterior Si alguien lo quiere ver Si alguien lo quiere ver con nosotros En cuanto lo traigamos Pues ahí vamos a estar Seguiremos dando caña Año tras año O sea que a lo mejor Dentro de un año Traemos el Reverse Y podemos hacernos con él Y nada Esto es un poco Toda la idea Que queríamos comentar Sobre este juego Que esperamos que Que se haya entendido Bueno que al final Es hablar por hablar Como siempre decimos Estos vídeos no llevan a nada No llegan a ningún lado Simplemente es entretenimiento Por entretenimiento Y porque son fáciles de hacer Para nosotros Gracias por los me gustos Por suscribirse al canal Por compartir el vídeo En sus redes sociales Por seguirnos en nuestras Que las tienen siempre En la descripción de todos los vídeos Y nos vemos diariamente Sin falta aquí en Namba Games A las 4 horas que harán el estreno Y en Namba Retro Games En nuestro canal retro El vídeo de los lunes, miércoles y domingo Que los esperamos también por allí Que también subimos contenido De Final Fantasy Pero claro De los clásicos Que también los tenemos En Nintendo Switch Porque Nintendo Switch Puede con todo Que por cierto decir Que es un juego exclusivo De Playstation 5 O de Playstation Perdón Pero temporalmente Tres meses Si Playstation 5 Y exclusión temporal De tres meses Si, así que en breve Llegará o a PC O a Xbox Llegará a otras plataformas Ojalá en algún momento Aunque sea más adelante En años o en siglos Llega Switch Ojalá La primera entrega todavía No ha llegado El remake Pero bueno Que ojalá en algún momento Llegue Porque Switch puede con todo Como lo decimos en el canal Y lo seguiremos diciendo Aunque ofenda Que sabemos que ofenden Este tipo de ideas No dejéis de juego No dejéis de vivir Ahí, ofender un poquito A los ofendidos Porque siempre Hay que tocarles un poco La fibra Para que yo Pues les dé vinilla Les dé salsa